vídeo el 15 yo creo nadie compró, ahí fue donde perdí 6 y 7 ahí está nada nada no más 48, 2, 19, 63 no trajo el 1, puede traer del 1 al 5, puede traer 6 y 7 juntos puta, había chingos de gente en la lotería estaba lleno y seguían llegando, quedó lleno tardé un chingo ahí para cambiar mis tickets ahí está que va a salir uno de a 50, un rojo uno de a 5, donde se va a ganar dónde está el teléfono, uno de a 5, donde se van a ganar 500 esta madre no lo oble y uno de lotería de 20 va a ser rojo la nueva versión armadillo, pajarraco periódico y en rueda, cerdote chéris, spear, windmill basman, herradura, moonrise está con ese pinche coronavirus cada que hablo ya se me quitó pero me dan ganas de toser pedera, herradura, moonrise y basman desierto, corre caminos, lagartijota los choclos, bicicleta y el cuaco fuego, fútbol, mariposa cowboy espuela aquí está mucho aquí está los 50 vamos a ver vamos a ver el 7 ok y y y y y y y yo empecé del 4 entonces no hubo ganadores del 1 al 5 va a obligar que seguile desde este víbora o yulric corre caminos estrella rueda spear chile silla maracas blue blue mariposa cactus cherries desierto pájaro periódico sombrero cherries a ver el stroberri periódico el cerdote mira todos cerdo cowboy armadillo 150 cerdo cerdote armadillo gem gallina windmill espuelas zapatos chip ahí están mira los 150 ahora compro dos del otro donde no gané compré dos 16 y 17 y este es nuevo el 1 en este ni un climber he tenido 24 el otro se me olvidó escanearlo lo mejor se pasó algo malo 17 ¡Suscríbete al canal! 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 20 es perdedor el T1 el 19 símbolos y escaneada nada el T1 va empezando de mi 150 traigo 175 tique 2 y 3 perdí en el 1 este es el bueno aquí no y acá nunca sale para 50 dólares de seguro vamos a ver dónde salieron los 50 dólares o 75 no me sorprende sombrero vagón guitarra yen moonrise maracas sunset espeer mariposa el conejo gallina fuego en 150 se la andan rifando todavía cactus zapatos mazorca víbora víbora piñata winmule hoy olric para los 50 caballo molcajete esta cosa ahora si el hoy olric desierto periódico cowboy si será cowboy más si desierto cowboy periódico chiles árbol carro chiles parece ser que 150 ahí está ticket 2 son 150 con que empecé ahorita a buscar el de a 200 para arriba nada ya saque mi 150 este vamos a buscar 5 x y 10 x son símbolos estas son muy horriblotes el 5 quizás han de ser unos numerotes así como están estos 20 y 20 Hasta aquí va a quedar el video Con estos tickets que faltan De una vez 50 Salgo ganando 50 Ticket 4 Hasta aquí va a quedar este video Hace rato gané 75 En el 2 Van al 4 En el 2 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 En el 2